Amigos de Carrolla, hoy vamos a hablar sobre el aire acondicionado de nuestros vehículos. El aire acondicionado nos beneficia porque vamos a estar en un ambiente tranquilo a la hora de conducir. Adicionalmente, el aire acondicionado no solamente se usa en climas cálidos o temperaturas altas, también en climas fríos. Nos ayuda para nuestra seguridad, para desempañar nuestros vidrios cuando llueve, cuando hay vapor en el interior, para tener una mejor visibilidad. El aire acondicionado es recomendable cambiarlo mínimo una o dos veces al año, al igual que el filtro del aire, el filtro Peter, que se encuentra, según la versión del vehículo, en la cabina, en la parte superior o en la parte inferior y en la gaveta. Estos filtros, ¿qué permiten? Pues que la humedad no llegue a nuestro sistema respiratorio, que los hongos no circulen dentro de la cabina del vehículo. Nos permite tener un aire limpio y nos permite estar totalmente libre de contaminación. Este equipo nos permite reciclar el aire acondicionado de su vehículo y lo transforma en aire acondicionado nuevo con una recarga. El equipo tiene dos mangueras, una identificada de color azul y otra de color rojo, lo que nos indica alta y baja. Cuando el proceso de reciclado se está haciendo, se extrae el gas y el aceite lubricante que el motor de aire acondicionado tiene en su vehículo. La recicladora lo limpia, lo extrae y vuelve y lo inyecta de acuerdo al manual del fabricante. Cuando debemos cambiar nuestro aire acondicionado o recargarlo, nosotros sentimos que la intensidad del frío cada vez es menor. En esos momentos debemos nosotros hacer una recarga adicional del aire acondicionado. Cuando nosotros sabemos que debemos cambiar el filtro del aire acondicionado, cuando no desempaña nuestros vidrios adecuadamente, cuando sentimos que hay como un sobreesfuerzo de nuestro motor interiormente y que el aire no nos llega como nosotros lo queremos. Recordemos que tenemos en nuestro tablero los puntos de velocidad del aire acondicionado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. En la medida que nosotros utilicemos más velocidad, debemos de sentir más aire, más fresco. Si no lo hacemos, si no lo sentimos, debemos dirigirnos a una energética para que nos hagan la recarga de aire acondicionado y nos cambien el filtro del mismo.